...hogares habitados. La transmisión del virus es de persona a persona. Mantén distancia y resguardate en tu hogar. Para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios, se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos. En todo el país, línea del Ministerio de Salud de la Nación. 0800-222-1002. Ciudad de Buenos Aires, 107. Juntos, podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. A la izquierda del cero, hasta las 20, por Conexión Abierta. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. ¡Suscríbete al canal! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde la Universidad Abierta Interamericana, 24 horas de programa.